¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Estamos a tope con la copa en otro vídeo más, en el cual yo os vengo a traer un vídeo algo especial para el canal. Sé que he dicho muchísimas veces que no iba a volver a abrir cajas, pero es que, Dios mío, están a puntito de sacar una nueva operación de estas de cajas y demás, y bueno, pues no he abierto ninguna caja sombría, así que me apetece abrirlas. Y bueno, pues el simple hecho, venimos a abrir 10 cajitas de la caja sombría, que bueno, aquí están las llaves, las he comprado recientemente, de hace poquitas habéis que tenéis las llaves súper baratas, a 2€ en la página web de www.totruc.es.tl Y luego, pues bueno, vamos a abrir también un cajoncito, que sería este, el paquete de regalos de Mirage, que me tocó en uno de los torneos que hubo de Counter-Strike con la offensive. Y bueno, a ver, las armas no es que sean muy bonitas, la roja este MP9, un poco decente, la UMP es bastante bonita, pero no hay cuchillos en esta caja, ni tampoco el apreciado Dragon Lore. Pero bueno, vamos a abrir 10 cajitas, estoy con mis compañeros Dani y Mal, que vienen a animarme, porque me acabo de gastar 20 pavos en cajas y como que no me voy a meter mucho, que no me toque nada. Y hemos hecho una apuesta, que conste que hemos hecho una apuesta. Si la cumplo, la te traes en el canal. Pero bueno, vamos a empezar señores, primera cajita, así, rápido, abrimos la especial, ¿va? Esta nos puede tocar cualquier mierda, pero con pegatín. Rápido. Es una mierda, pero bueno. Yo sinceramente no quiero la morada, porque es una mierda, es una escopeta de mierda, quiero la UMP. O sea, mira la que preciosa, con las llamas ahí. Vale, vamos señores, esto suele tocar solo en torneos y no se necesita K, pero bueno, la caja vale 250, o sea que ya tiene precio en este. Vamos a ir. Por favor. Bueno, el souvenir, el souvenir, o sea que también pegatina es bastante chula, ¿sabes? No, bueno, está guapa, está guapa, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, a ver qué tal está, orden, más nuevo primero. Bueno, 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 la gente ya me está petando, ¿por qué? Bueno, una se vendió por 10 euros, una se vendió por 10 euros, pero se vende por 10 euros. Me salió gratis por ver un torneo, así que, ¿qué le damos a hacer? Bueno, chavales, 30 céntimos de armas, así que vamos a abrir la primera cajita de estas tochas, con la llave sombrilla, abrir contenedor. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Lo azul es una puta basura, lo morado, bueno, no está mal, y más la P250 disparo al lado, que es preciosa. Eh, lo rosita, ese AK es bastante bonita, y ese SSG también es bastante bueno. Lo rojo ya es para ir a hacer cosas locas, y ya si toca el dorado es la apuesta. Así que, vamos a ver, señores, activamos, usamos llave, venga, va. ¡Uh, no me he pensado! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué mierda es esta, tío, esta, eh! Está más fea, a ver, ¿esto qué está? Y algo desgastado, ahí. ¡Ah, casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo, oye, no estaba mal! ¿Un eurillo? ¿Dos? Bueno, vamos. Salga, seis, dos, cuatro, seis, venga, abrimos. Venga, por favor, no es una fama, es una fama que es bonita, por favor. La superviviente Z, es la fama más bonita de todas. Por favor, recién fabricado. Bueno, a ver, son bonitas, son bonitas, son de las berretas más bonitas que hay en el mercado. Ahora mismo, aparte, unas azules y están casi nuevos. Bueno, bueno, bueno. A ver, siguiente, ya va, estoy cabrindo a todas, hostia, números, chicos. Tres y dos, cinco, tres y dos, cinco, vamos a ello. Por favor, por favor, mi USP, 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 USP. ¡Ha pasado! ¡Uy! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado a mi cuatro, tío! ¡Me he sacado, que río! ¡Ha pasado, tío! ¡Me he sacado esta! Bien guapo, ¿verdad? Bueno, no está mal, está chula, está chula, está chula. Hostia, hostia, hostia. Vamos a la cámara. Vamos a la de las siete. Dos, cuatro, seis, siete. Los pelos que tengo, por Dios, venga, va, 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 por favor. ¡La galis, la galis, la galis, la galis! ¡No, no! ¡Cago en Dios! ¡Pero qué porquería es esta, tío! ¿Algo desgastado? ¡Te quiero venderlo! ¡Que no me gusta! ¡Qué asco de verlo es esto, tío! ¡Qué asco de verlo! Hoy no es mi día, hoy no es mi día. Hoy me detienen otra vez. ¡Hoy es el número del uno al seis! ¡Seis! ¡Joder, con elegir igual, eh! Pues ahora elijo el uno. ¡Seis entre seis, uno! ¡Venga, va, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Hoy ha pasado, ha pasado el SSG! ¡Pero al menos dame la Star Trek, tío! ¡Dame la Star Trek, Star Trek, tío! ¡Otra vez la misma, tío! ¡Otra vez la misma! ¡Y me la darán en algo desgastado! ¡Mira como lo sabía, colega! ¡Vamos ahí, venga, tres y tres son seis! Bueno, estas al menos tienen un puto punto ahí. ¡Uy! ¡Que ven igual! ¡Uno, pues nada! ¡Uno, bueno, bueno! ¡Venga, va, va, va! ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡La van y, tío! ¡Una block! ¡No! ¡Cago en la madre que me parió! ¡¿Por qué me dejará tener Visa?! Si tres, cinco, entre tres, los que sean, dos y medio. Pues dos. ¡Va, va, va! ¡Va, mía! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Cago en la madre que me parió! ¡¿Por qué me dejará tener Visa?! ¡No! ¡Y me da la azul! ¡Es la B-49! ¡Venga, hombre! Te va a tocar en la última. Te va a tocar en la última. ¡Te voy a tocar en la última! ¡Algo desgastado, tío! ¡Me está dando todo de mierda! ¿Pero qué le he hecho hoy al día, tío? Nada, 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 me la suelo. ¡Te va a tocar en la última! ¡Esta, la última! ¡Tío, me ha tocado! ¡A otra puta, no! Si es que no hay para el gimnasio, le voy a tocar en la última. Me ha tocado... ¡A otra puta, no! ¡A otra puta, no! ¡Ooooh! ¡Váganos! ¡Váganos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin me toca alguna mierda en esto! Es bonita, tío, es bonita. Casi nuevo Reemplazarlo en todo, chaval Cuanto vale, cuanto vale Buena, buena, buena Ha sido verdad Bueno, chavales, vamos a hacer un pequeñito contrato Porque ya tenía armas guardadas en mi inventario Así que bueno, ya sabéis que el contrato es juntar Diez armas, ¿vale? De la misma Categoría y nos puede tocar Cualquier arma superior de las mismas Operaciones que hayamos metido, es decir, que si metemos Muchas operaciones, pues nos va a tocar una mierda Pero bueno, tengo bastantes azules, así que vamos al Controdillo, vale, pues bueno señores Hemos elegido de esta colección Dos, tres, cuatro Cinco Seis y siete, o sea, siete armas de la colección De sombría, o sea, que nos puede tocar una rosita No muy rosita, es decir, morado Más que nada, de la colección de sombría O si no, pues nos puede tocar de La Blumhound, que es la última Recordamos, de la Breakout, que es una de las primeras Otra de la Breakout, que es una de las primeras O sea, es que hace mucho que no abro caja Dije que no iba a abrir más caja Vale, tachamos lo que nos va a tocar, no quiero verlo, no quiero verlo Hay un 70% de que me toco una AK O sea, está bien lo que es Esa AK es preciosa, o sea Tengo una chica que se llama KittyPlays haciendo spam de ella Sube directos a Twitch y demás Voy a darle a enviar contacto, voy a señalar aquí Aitor, A, bueno T A, de Aitorchum, y tú XUX, vale, hay una tía que se llama KittyPlays que, 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 que ha hecho una AK Ojo, ojo, chavales Que tenemos también un pequeño contratito con grises Que, bueno, pues simplemente este lo voy a poner Pues poner, pues poner, porque son grises Que, bueno, que te tocan cuando juegas Y ahora veis que cuando subís de nivel, pues os van dando mierda Pues mira, yo voy a poner todas, tomas por culo, le damos continuar Y ahora, tomas por culo, que sí, me la suda Que me da igual, dame alguna mierda, ¿vale? Nova de Oro 2, soy Nova de Oro 2 Sí, he subido hace nada, venga, enviar contacto Que sí, pim, pam, pum ¡Qué porquería es esta, Raven! Lo he desgastado, pero Es que no se ve nada Qué asco de algo Así que, bueno, chavales Dentro de lo que cabe, pues bueno Nos ha tocado una negue pocas razas Que es molado Que, bueno, igual nos puede valer Para un futuro contrato que queramos hacer Que no tenía ninguna negue El SSG, que este, sencillamente Es precioso O sea, el hierro grande Es muy bonito Es uno de los SSGs que más me gusta El abismo era el que utilizaba anteriormente Así que, hay que decir que es bonito Y luego, pues también nos ha tocado La mierda de la M249 Que la vamos a cambiar por la Stratra Y la MP7 Que, bueno, ha sido una de las firmas Que nos ha tocado Eso sí que ha sido Algo bastante importante Y luego, como nos la sube ¿Qué? No está mal, no está mal No es dentro de lo que cabe Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo Que le botéis un ligazo muy grande Que, bueno, bueno Oye, oye Nos ha tocado el SSG Ha merecido la pena, a ver Solo por eso ha merecido la pena Ha habido openings de cajas Que solo me tocaban azules y grises Y lo recuerdo en el canal Así que nada Dicho todo esto Espero que os haya gustado este Bueno, un especial para mirar Miradlo como vosotros hagan los huevos Y luego os hagáis la próxima Chao, chao 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 Y recordad Si os toca esto Que os contraparece Y ya no es tan complicado Como que te toca Es que Es que no me podría tocar Una USP en vez de esto Tío Que es que se parecen O sea Lo único es que es otra arma Pero es que Podría haber sido Pero bueno Ha sido No, no, no No está mal No está mal No está mal ¡It's okay ¡Que te folle! Encima está gordo O sea Yo creo que ese tío Tiene que estar metiéndose En los billetes De De Así Se pondrá aquí Tendrá gravedad y todo Y los billetes no saldrán De su boche Es un dólar Venga, chavales ¡Augus!